Mi corazón, no llores por un cariño Olvídate de su engaño y piénsalo bien Que en esta vida las penas no duran tanto ¿Qué importa si alguien mejor contigo estará? Amorcito ya no llores si buscan nuevo cariño 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 Olvídate de su engaño y piénsalo bien Que en esta vida las penas no duran tanto ¿Qué importa si alguien mejor contigo estará?